Aquí reportando para El Salvador, las cuatro esquinas, viendo la lluvia como está ahorita cayendo aquí en El Salvador, refrescando un poco el ambiente. ¡Eh, don Julio! ¿Va a estar fresco ahorita, va? ¡Claro! La tarde va a estar fresco. Se mira bien agradable el clima. ¡Hola! ¡Adiós! 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 le dijo la niña. ¡Espalda casi lo menos! Mire, Mario, no se quiere mojarlo. ¿Adiós no? ¡Ah! Ya está movido y está enfermo. Sí, hoy andan pegando esos virus algo. Pero aquí no paramos las labores. Aquí se divina. Aquí siempre se trabaja, va. ¡Bien, pero! Se sigue porque hay que comer. Hoy sí ya va con todo ahí, con la costura, don Julio. Vamos con todo. Vamos con competencia, a ver si él termina más rápido. ¿Competencia dice que quiere ser el...? No me alcanza. ¿El muchacho ahí? ¿No le alcanza, o? No, no. Yo no está, eh, pero... Usted ya tiene bastante práctica en eso, don Julio. Sí, así. ¿Cuántos años de experiencia? No, no, no. Como 10 años. De trabajar, 10 años. ¿10 años? Sí. Oiga, ¿qué es lo que dice? De no bañarse, dice. Es malo este hipote, va. Es malo, va. Pero del estómago. Del estómago. Igual. Ahí está, igual. Está bonita la lluvia, me puso fresco ya. Es mejor así fresco, con calor. Para todas las personas que quieran ver aquí cómo está el clima, en El Salvador, va. Sí. Nuestro hermoso país. ¿Qué fecha tenemos hoy, don Julio? Tenemos... ... ... ... ... 21 de junio, va. Sí. Del 2017. Así es. Esta lluvia está cayendo el 16 de junio del 2017, en El Salvador. Bonito clima. Es que este hipote no habla mucho, habla algo, vos. No. Le ha comido la lengua a los ratones. Mira, me puse. ¿Y ya quiere ver el zapato? ¿Está dónde vas ahorita, avanzado? Te voy ganando. Esperate, ya te lo entero. Ya lleva como dos horas, señor. Mira, solo me falta esto. Pues sí, ya te falta poco. Lleva como dos horas, señor. No, no le vamos a pagar, vamos. Así es. Usted ya va a terminar, don Julio. La mitad va. Empezando voy, pero... ...me hago alrededor de... ...15 minutos... ...a... ...20 minutos por zapato. ¿Por zapato? Sí. Unos 40 o 30 minutos por par. Por par, como 30 minutos. Dándole rápido, dándole despacio. Usted lleva unos 40, 45 minutos. Pero agarrándola al suave. Ajá. ¿Ya agarrándola con todo? Ya agarrándola con todo. Se hurja hasta en 20 minutos y saca un par de zapatos. Es para el que quiera iniciar una zapatería, va. Así es. Tiene que ponerse las pilas para llegar a ese nivel. Así es. Este tipo de zapato cuesta un poco más porque el zapato es pequeño. Cuesta más el zapato pequeño que el zapato grande. Ajá. La costura a mano es más cara. La costura a mano es más cara que en máquina porque... La costura a mano va bien detallada, va bien estética. En cambio, la máquina no puede entrar en algunas curvas donde es importante agarrar la camisa de zapato. Entonces, la máquina a veces falla y deja puntadas más largas que otras. Ajá. Por eso la costura a mano es mucho mejor que la de máquina. Es mejor la de mano. Así es. ¿Va más asentada o...? Va más estética. O más segura. Más estética. Y... Y va más... Más reforzada. Tiene bastante trabajo hoy, ¿no? Tenemos... Tenemos bastante para este día. Ajá. Esperamos en Dios poder sacar todo hoy. Mero Dios, para que le vaya bien. Así es. Que le abunde. Amén. Bueno, pues, don Julio, muchas gracias por el rato que compartió ahí este video. Y... Ha sido un gusto, ha sido un placer. Espero que sigamos haciendo más y no se vaya a aburrir. No, así es. Aquí estamos bien. Aquí estamos de toque, esperando. Va, pues, entonces aquí reportando para El Salvador, las cuatro esquinas, desde Lobur de Colomba. Así es. Departamento de la Libertad, pues, está...